...a 5 millones de litros y a nosotros, a los productores de Chihuahua, no nos pueden comprar una miseria de leche. Esta es la reacción que tiene el productor de Chihuahua ante el gobierno del estado y el gobierno federal, que no ha hecho nada por los productores de leche. Y vamos a seguir regalando leche, la pipa aquella la vamos a regalar, pipa que nos regrese Liconza, se la vamos a venir a tirar aquí. Estamos tirando en Ciudad de Alicia, en este momento, 37 mil litros en la carretera federal, que nos retacharon también. Es un abuso, un abuso, que esta gente está haciendo esto con nosotros.